¿Qué es la paz y la justicia? ¿Qué es la paz y la justicia? En la lucha libertaria que titulado, canto homenaje a Venezuela, hijos de la libertad, con cariño y admiración a los estudiantes de Venezuela. Venezuela está en las calles, los hijos de la libertad luchan como un ejército sin armas, millones de manos cerradas se levantan, silba la muerte en el aire, los estudiantes declaran la guerra, la injusticia, los gritos estremecen la piranía. En Miraflores el dictador está asustado, otra vez la sangre de Abel moja la tierra, la libertad duele, a sangre reseca en el pavimento. Se multiplica el silencio de los muertos, la mano homicidio y mercenaria descarga su furia y come muerte. La libertad duele, duele como golpe sobre manos maltratadas, duele como repetidas patadas sobre humanidades indefensas, duele como un cuerpo asesinado, solo como la luz. Duele como sombra de cuerpos torturados por el miedo, la libertad duele como el golpe de los rifles, duele como cuerpos de estudiantes arrastrados, duele como las embestidas de la PNB contra las multitudes. Los hijos de la libertad gritan conflictas libertarias por las cárceles abanotadas de estudiantes, por las esposas que hieren con el peso de los cuerpos, sangre transpirada, imágenes de noches de tortura, visiones de terror, terrorismo de Estado, líderes apresados silenciados por el miedo, cuerpos de vidos como sombras recostadas a la muerte, multitudes que agitan su única bandera libertaria. Venezuela huele a bombas lacrimógenas, a multitudes solitarias de esperanza. Venezuela huele a miedo de tiranos, a dictadura derribando sueños de libertad. En Venezuela los estudiantes caen luchando por ser libres, hay poemas escritos en los cuerpos de los muertos, cantos de libertad. El socialismo del siglo XXI huele a muerte, a soldados contra multitudes desarmadas, a gritos de libertad, a humo de bombas lacrimógenas. A muchedumbre está aspirando libertad, a banderas extendidas como mares, a cuerpos abatidos, a escudos humanos contra los guardianes de la tiranía. Tanques y tanquetas contra la vida, fuego de fusiles contra la libertad. Ciudades de humo, el humo envuelve la paz de las banderas. La guerra desigual llena las calles, estudiantes contra el metal mercenario de los tanques, patriótica, resistencia estudiantil, fuerzas especiales, multitudes bajo el humo. La muerte se anuncia en el viento. Estudiantes solitaños pelean la lucha de América, la lucha de todos, pero América los ha dejado solos. Gritos, gritos que suben como una enredadera envuelta en canto. Arriba Venezuela, huele a la dictadura. La libertad duele, como los cuerpos caídos de los estudiantes. La libertad tiene precio de sangre. Héroes que se atreven a luchar, la lucha de todos, la lucha que no todos se atreven a luchar. Los hijos de la libertad están en las calles. Millones de manos edifican la esperanza, millones de brazos se levantan, millones de corazones rompen la canción de la muerte. Los estudiantes están en las calles de Venezuela, luchan por el derecho a la libertad, por el derecho de luchar por la esperanza, por el derecho de luchar por el futuro. Los hijos de la libertad están en las calles, defendiendo el derecho a la lucha, luchando contra el fantasma de la muerte, luchando contra el miedo del tirano, luchando contra la persecución. Los hijos de la libertad están en las calles por la falta de libertades de la patria. Los hijos de la libertad están en las calles pagando el rojo precio de ser libres. Los hijos de la libertad están en las calles como un pueblo que obliga a darlo todo. La libertad es la suprema alternativa. La libertad es el camino. La libertad es la consigna agitada en el pinto, aguerrido de los coloridos pabellones. Solo la libertad es la música única de la patria. La libertad es la patria. La libertad es la música violenta de la muerte. Libertad es el grito que sube de los muertos. Los hijos de la libertad están en las calles para liberar a Venezuela. Por los estudiantes ilícitamente encarcelados. Por la violación a la dignidad de las personas. Por los líderes secuestrados. Por el derecho constitucional prostituido. Por las bocas que silencian la tiranía. Por los cuerpos violados. Por los códigos de censura y persecución. Por los periódicos cerrados. Por la falta de libertades. Por las interminables mentiras del dictador. Por la usurpación del derecho a la libertad. Por las manos que lastiman. Por los estudiantes torturados. Por los estudiantes asesinados. Por la PNB. Por la Venezuela cautiva. Y por la lucha de América. Gracias. Con el pueblo venezolano. Con ustedes en su lucha. Estamos solidarios. Somos compañeros. Aunque que estemos. Somos pocos en este momento. Pero tenemos un corazón. Que abrazamos su causa. Porque ya nosotros pasamos. Por ese mismo problema. Por esos mismos dolores. Por esos mismos tormentos. Ya recorrimos la calle de la amargura. Y sabemos lo que Venezuela está sufriendo. Sabemos de la censura. Sabemos de la persecución. Sabemos de las listas negras. ¿Conocemos? Todos estos detalles. Sabemos de las listas negras. 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 Sabemos de las listas negras.